El CBV se encuentra a un paso más cerca de consolidar el ascenso a categoría LEF Plata gracias al apoyo empresarial de Villarrobledo. Hace 15 días comenzaron una campaña de captación de apoyos que ha tenido muy buena aceptación entre el tejido empresarial de la localidad, por lo que desde el club agradecen a las empresas que se han implicado en este proyecto tan importante para el CBV y para la localidad. Ahora mismo estamos en un 80%, agradecer a las empresas que se han implicado, hemos tenido muy buena respuesta por parte de varios empresarios de Villarrobledo, seguimos trabajando para conseguir el 20% restante, que creemos que vamos a ser capaces de conseguirlo. Con este gran paso conseguido piden también a los aficionados su implicación con la campaña de abonos que presentarán próximamente. Ahora, para nosotros, queda la tercera parte, que es la masa social. Necesitamos el apoyo de toda la gente de Villarrobledo, de todos los padres, aficionados, y para ello vamos a lanzar en breve una campaña de abonos para conseguir de alguna forma ver o baremar en qué sentido la sociedad de Villarrobledo, los aficionados y los padres y toda la gente amante del baloncesto, de alguna forma se implica en este proyecto. Además del apoyo empresarial, es imprescindible para este proyecto la colaboración del Ayuntamiento de Villarrobledo, ya que el pabellón pintores deberá contar con unos requerimientos técnicos que ya han sido presentados en un documento aportado por el club al concejal de deportes y a los técnicos. Como explica el entrenador Banuel Jiménez, la falta de algún requerimiento en las instalaciones puede conllevar penalizaciones económicas para el club en esta categoría de baloncesto profesional. Desde aquí yo quiero primero agradecerles el soporte que nos ha dado durante el último mes, porque su disponibilidad con respecto a las actividades que hemos desarrollado ha sido máximo, pero también les invito a que nos puedan echar un capote también para cumplir esos requisitos. Desde la directiva, Luis Jiménez afirma que conseguir los apoyos ha sido gracias al trabajo de numerosas personas del club implicadas, por lo que agradece a ellos y la respuesta de las empresas que se han volcado para que este proyecto salga adelante. Pide también el apoyo de la masa social de cara a la compañía de amonados. Agradecer muchísimo, como siempre, al pueblo de Villarrobledo, a sus empresarios, cómo se vuelcan en ayudar para que este proyecto, que creemos que es un proyecto chulo, un proyecto muy bonito, porque nunca hemos tenido en Villarrobledo baloncesto de este nivel y esperamos poder conseguirlo. Insistir en lo que nos falta. Ahora nos falta la respuesta de nuestra masa social, como decimos, de todos los aficionados que son los que esperemos que el año que viene llenen el pabellón. Por último, José Luis Melero ha recordado que Villarrobledo ha sido los últimos fines de semana el centro neurálgico del baloncesto a nivel regional, ya que se han celebrado concentraciones de diferentes categorías. También las selecciones provinciales y el pasado fin de semana se realizó un curso de entrenadores que contó con la asistencia de Sito Alonso, entrenador del Barcelona y Basconia, Víctor La Peña, segundo entrenador de la Selección Absoluta Femenina y Emilio Pérez, entrenador ACB de Euroliga. Además, hoy ha comenzado el tradicional campus de verano organizado por el CBV, en el que 50 niños van a disfrutar de unos días en Ruidera.